Entonces, ¿cómo debe entenderse esto? Fíjense cuánto pensamiento. Estos son, pues Platón es del siglo V a.C., son 2.500 años que ha sudado la humanidad para llegar a ver que esto, esto que acabo de decir, se puede perfeccionar y verse desde otro ángulo, desde el ángulo de la unidad de alma y cuerpo, pero en tensión. Vamos a verlo. Y así explico la unidad de creación, no pierdas de vista del principio de San Pablo, toda la creación gime y nosotros gemimos. Estamos en la tienda y no queremos que se nos desmonte, pero en realidad tenemos una casa. La creación y alma. Alma y cuerpo son una sola cosa. Es decir, cuando el hombre muere, muere. ¿Qué es lo que muere? El hombre. ¿Y el hombre qué es? El hombre es alma y cuerpo. Eso, sea, muere. Cuerpo y alma. Esto muere. ¿Y qué queda? Para que nos entendamos, pongo lo ridículo que ha durado dos mil años de cristianismo. Y ridículo será lo que voy a decir ahora dentro de unos años si los hijos de ustedes siguen el camino que toca. Si se aposentan en una cabaña y la mantienen, pensarán lo mismo durante mil años. Serán tontos. Ahora, si se aposentan en una cabaña y de la mañana siguiente la levantan, pensarán otra cosa. Pero lo que pensamos hoy, lo que piensa la teología hoy, es lo siguiente. Ridículo. No se puede pensar de una manera que el hombre que es inseparable en su alma y su cuerpo, porque es alma en cuerpo y cuerpo en alma, y si eso apagas no queda hombre, no se puede pensar, por tanto, que el cuerpo se entierra y que el alma, puesto la feliz, vive por ahí. ¿Qué es lo que suelen pensar? Solemos pensar los cristianos. O, modestia aparte, hemos pensado mucho tiempo ciertos cristianos. No es que el alma se va por ahí, feliz, como he dicho al principio, el Dios, por siglos y siglos, y quién sabe cuándo será el juicio final. A lo mejor faltan siete millones de años. Y en ese alma, pues así volandera, el Dios feliz y el cuerpo que se pudre en la tierra, y al final, en el alma y que ven, se juntan otra vez. Pero entre tanto, el alma ha estado en Dios feliz. Pero si eso fuera verdad, el alma feliz en Dios, sin el cuerpo que está enterrado, no sería yo, ni sería humana el alma, porque lo humano es alma-cuerpo. Alma sola no es humana. El alma no existe sin el cuerpo. Mi alma jamás existió sin mi cuerpo. Acabo de decir que fue creada para él, por decirlo así mejor, fue creada en él. Mi alma no existe, jamás ha existido. Y por tanto, si pudiera existir después de la muerte, se consideraría, se sentiría inconsolablemente triste, porque lo más suyo que tiene el alma es el cuerpo. Lo más cercano a es B, que se engendra en A. No lo he dicho ya. Y lo más cercano a B es A, que se engendra en B. Lo más suyo que tiene el alma es el cuerpo. Pero si el alma sobrevive, sobrevive sin lo más suyo que tiene. Y lo más suyo que tiene el cuerpo es el alma, la vida que lo alimenta. Eso se ve porque es material. Y si el alma se va, el cuerpo se queda sin lo suyo. Por eso se pudre en el cuerpo. Eso sí que lo vemos. Lo que no vemos es que el alma sin el cuerpo se pudre igual. O sea, como es espiritual y no huele, no nos damos cuenta. Ahí entonces el alma, claro, si el alma sobrevive, no me importa, no soy yo. Yo soy cuerpo y alma, juntos. Cuerpo y alma, alma y cuerpo. Esto es lo ridículo. Que el alma sobreviva y que al final se junte con el cuerpo otra vez. No. Aquí viene la tensión definitiva. En el momento en que cuerpo y alma desaparecen de la vista, es decir, desaparecen del tiempo y eso se llama morir, es porque el hombre, cuerpo y alma, entran en la región del ser. Es decir, en la región del espíritu. Este es el que nos faltaba. Este es el mundo de lo espiritual. El cual ya está en nosotros, porque el alma es de alguna forma espiritual, aunque al final no es espíritu purón. Y entonces resulta que, para la teología de hoy, la resurrección no se hace al final de los tiempos, se hace en la muerte. Cada uno resucita al morir. ¿Y qué pasa con el cuerpo que está? Este es el materialismo platónico. ¿Cómo que qué pasa con el cuerpo? Es que justamente resucitar es que yo soy por primera vez. Yo, hasta ahora, entre el titubeo de A a B, el pendular entre A y B, me estaba construyendo. Una vez que me he construido, soy yo de verdad, pero por primera vez. Y por primera vez en el momento de morir, desecho el cuerpo que ya no me puede contener. Y me dan el cuerpo que puede contener todo lo que yo he construido en mi vida. Otra vez una atención, entendida así, que es muy iluminadora de la realidad. Expliqué aquí una vez que nos falta misión panorámica para darnos cuenta de que aquí estamos, estamos nosotros. Y estamos todos trayendo cada uno sus propios muertos. Yo traigo en mí todos mis muertos, no sólo mis abuelos que están vivos en mí. No, no, los muertos de mí. El niño de dos años que fui está en mí, muerto. Y yo no soy capaz de hablar, ni de reír, ni de sonreír, ni de hacer las gracias de mis dos años. No caben en mi cuerpo. Y son mías. Tensión. Tanta tensión que en tanto soy yo hoy el que soy, en cuanto están muertos en mí todos los yo's de los dos años, de los diez, de los quince, de los veinte, esto para decir una edad, de la ignorancia con la sabiduría, de antes de la carrera y después de la carrera, de antes de conocer a ciertos amigos y después de conocerlos, de antes de conocerles a ustedes, todo esto está dentro de mí. Pero en tanto estoy yo aquí en cuanto todo esto que es pasado está muerto en mí, está superado. La pintura que ustedes ya conocen es esta. Este soy yo hace quince años, este soy yo hace diez años, siempre, teóricamente, mayor cada vez. Y este soy yo de hoy. Pero claro, si este yo de hoy lo soy en cuanto no soy este, porque si fuera este, estaría a la altura de los cuarenta años, que es este. Y en cuanto soy este, en cuanto no soy este, que es cuando tenía diez años. Y yo no puedo ir aquí hablando o enseñando lo que sabría a mis diez años. Es decir, que yo vengo aquí porque me he despedido de mí, de todos los que he sido, siempre el mismo, claro, de todos los que he sido yo a lo largo de sesenta años de mi vida. Vengo con todos mis muertos. Y todos estos mis muertos apoyan mi vida actual. Atención. Si yo me hubiese quedado vivo en la vida de mis diez años, tendría diez años. No sé. Pero como yo me he despedido de mis diez años y de mis veinte y de mis treinta, estoy aquí a mis sesenta con mis facultades, muy menguadas, pero con mis facultades, gracias a los muertos que tengo. De mí. ¿Bien? Pero resulta que ahora me dijo, pues a mí era, yo quisiera, es tan fácil, ustedes pongan poesía porque no hay para qué ahora alargar demasiado. Me gustaría poderle sonreír a ustedes como sonreía cuando tenía un año y medio. Mis abuelitos se volvían locos. No puedo. Mi cara no puede reflejar la inocencia, lo paradisíaco de mis dos años. Me gustaría presentarme aquí ante ustedes con la conmoción volcánica de mis quince años cuando me enamoré por primera vez. Lo que vi es descubrí el mundo. Uy, si se les pudiera contar. Mi cuerpo ya no siente aquella conmoción. No puede. Pero es mía aquella conmoción. Es mía para siempre. Y donde la coloco si mi cuerpo no cabe. Si a mí me pongas a mí cuatro muchachas de quince años bellísimas, no siento el esplendor primaveral de los quince años. No cabe en mi cuerpo. No lo puedo transparentar. Pero es mío. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que estoy aquí gracias a lo que he dejado de mí. Estoy vivo gracias a los muertos que tengo dentro de mí. Pero en segundo lugar, cuando uno muere, justamente la muerte funciona en ese sentido. una pequeña consecuencia que solicitamos. Una consecuencia. Pero ya ven, noten que terminamos, es curioso, estamos explicando lo más profundo que sabemos de la vida desde la muerte. ¿Se dan cuenta? Ahora, trasladense ustedes a la realidad y supongan que nos estamos muriendo y uno entiende que de golpe delante se abre toda la vida. Y en aquel momento se nos da lo que nunca hemos tenido, un cuerpo capaz de abarcar todo lo que hemos sido. Es decir, morir significa que desde aquel momento yo diré quiero que veáis mi inefable sonrisa de los dos años y la veréis en mi cara. Quiero sentir durante una semana para morirse y que ustedes vean la primera conmoción amorosa de mi vida y me quedan bien y lo podré hacer tener un cuerpo que lo podrá y así. Cada uno que ve su experiencia es la primera vez que esto sucederá. En cada momento de la vida somos dueños sólo de cada momento de la vida, no de los pasados, están acumulados pero no nos caben en el cuerpo. Morir significa que aquello que yo soy por primera vez todo se encuentra concentrado en mí, visto materialmente. Morir significa adquirir por primera vez en la historia de cada uno aquel cuerpo que sea la cosecha de toda nuestra vida, cosa que nunca hemos tenido. Pero como resulta que los humanos arrastramos con nosotros toda la creación que gime con dolores de parto, resulta que al llegar nosotros al cuerpo definitivo para siempre, con nosotros llega a nuestro cuerpo definitivo toda aquella parte de la creación que lo ha construido. los amigos que hemos tenido, la cultura, las penas que hemos tenido, los atardeceres que nos han emocionado, la gente que hemos amado, todo, todo. Se da usted respuesta. Por esto decimos que la resurrección, como dice San Pablo al principio, junto a los dos textos, la resurrección son dos cosas. La creación que gime para llegar a la plenitud y el hombre que gime que no quiere ver destruido su cuerpo, sino que quiere ver un cuerpo nuevo. ¿Lo ven cómo hay cuerpo? Y por esto la iglesia desde el primer momento corríjan lo que hace falta. En el credo apostólico, siglo II y III, puso siempre creo la resurrección de la carne. Los medievales pusieron la resurrección de los muertos. Y hicieron bien, porque para los medievales la muerte era una cosa muy rara y claro, como era un poco más de materialización nosotros, cuando uno muere, pues muere. Y pusieron los muertos. Pues muere, pero resucita. Los muertos. Platónicamente y filosóficamente mejor, poner la carne. Esto que tanto se desgasta. El polo B, por decirlo así, el que no nos gusta, el ateísmo, todo esto es recuperado definitivamente. La carne, el espíritu desde luego, la carne, lo que el hombre es, el yo mortal que se nos va como el agua entre los dedos, aquello mortal que se nos va como el agua entre los dedos, aquello que somos, esto es lo que es resucitado. En vez de decir, por tanto, resurrección de los muertos, digamos, resurrección de la carne, esta misma carne, esta misma, pero, esta misma no, no numéricamente la misma, sino que la carne de toda nuestra vida, que nunca hemos tenido, a los dos años, yo no tenía esta carne. Y ahora, no tengo la de los dos años, y así sucede la madre. La carne que hemos tenido a lo largo de la vida, que nunca la hemos tenido acumulada, entonces acumula toda. Y es el lugar de resonancia de toda la creación que nos ha construido. Mi padre, mi madre, mis abuelos, la cultura, los estudios, los amigos, los enemigos, los gozos, las alegrías, las penas, los sudores, las lágrimas, todo esto entrará. Por esto, cuando uno resucita, es decir, cuando uno muere, resucita él en su totalidad por primera vez. Por eso el hombre por primera vez en la historia sabe quién es él cuando se tiene todo entre las manos, y es cuando muere. Segundo, esta es la resurrección personal, pero toda la creación gime en dolores de parto. Al final, toda la creación resucita cuando todos los hombres lleguen a su totalidad. En cada uno de nosotros resucita algo de la creación, decía San Ireneo, tú has tenido un perrito que te ha hecho feliz horas y horas, pues de alguna forma misteriosa este perro constituirá también tu eternidad. es decir, se salva en ti, no sabemos cómo, pero salvado por ti va a arrastrarse. Toda la creación va a arrastrarse de nosotros, y por tanto, la resurrección total y cósmica se logrará sólo cuando toda la creación acabe de llegar en cada uno de los hombres. Y cuando cada uno nos murimos, nos salvamos, cada persona somos por primera vez la totalidad de nosotros mismos, salvando la parte de la creación que nos ha creado a nosotros, y cada uno lleva consigo su parte de creación hasta que todo al final llegue. Por esto, sin precis final, todo aquello que ahora somos, por ejemplo, A, anhela la realidad total, que es B, A, B, y por esto no hay nada en la vida que sea de sí. Cuando hay una pena, B, por ejemplo, bueno, con una aspirina y tres días de dormir se pasa. Si no hay más remedio, sí. Si hay remedio, no. Este desafío, mejor integrarlo, desafío, y responder. Ve, sí. Y así, entonces, es una parte de la creación que entra en tu vida, porque este dolor es un dolor siempre creado, siempre. Crisis, es una palabra mala. Una crisis se dice con dos palabras. Crisis es siempre un desafío y una oportunidad. El desafío es grande y cierra los ojos a él, has perdido una oportunidad. Es decir, que cuando llegues a ti, la cosecha de cuerpo que te den definitivo no tendrá todas tus posibilidades logradas. Y por eso, cuando morimos, el cuerpo que dejamos se entierra, porque es el último que tuvimos, el último parcial que tuvimos. Se nos da el total. Por eso, la resurrección no necesita ni postula el cuerpo. cuando enterramos un muerto no enterramos de él más que su último cuerpo que no le pudo contener ya porque él ya está gozando de su total cuerpo que es la cosecha total de todas. Bueno, espero que Benji y el Giyang nos hayan servido para ver la oscilación entre la vida y para ver, y esto es magnífico, que la vida no tiene desperdicio. Por grande que sea y triste lo que nos pasa, este es el punto de partida de algo grande y alegre que nos espera. Y cuando tengamos lo grande y alegre que nos espera es que viene algo triste que nos va a pasar como un desafío al cual respondiendo seguimos construyendo un cuerpo que es la realidad nuestra, cuerpo y alma evidentemente que nos alojará, como dice San Pablo, en tienda definitiva.